Y vamos a seguir hablando con los protagonistas. Muy, pero muy buenos días. ¿Tu nombre y apellido? Mi nombre es Sonia Márquez. ¿De qué lugar venís? Nosotros somos de Uruguay. ¿Cuántas personas van a competir ahora aquí? Hoy con nosotros vinieron siete corredores. Y bueno, comentanos esta experiencia, hace muchos años que corres o no. Nosotros estamos desde el 2006 en carrera. Y primera vez que venimos acá, la verdad que un lugar muy lindo. El circuito que los gurises anduvieron probando ayer. Dice que va a estar bien pesadita la carrera. Así que eso es lo bueno del mountain bike, ¿no? De esa adrenalina de que los senderos no son tan fáciles. Entonces, bueno, eso es lo que motiva y por eso también vemos tanta gente, ¿no? La organización, la verdad que muy bueno todo. Repetime tu nombre. Sonia Márquez. Bueno, muchísima suerte tanto para vos como para los chicos. Y bueno, entonces nos estamos viendo ahora finalizar la carrera. Dale, muchísimas gracias. Bueno, esperemos verlos en Uruguay algún día. Allá también tenemos muy buenas carreras. Muchas gracias. A las órdenes.